de la calera hola amigos estamos bajando de la calera allá arriba son los baños ya han visto los baños termales y está este miren 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 como como el agua calientita se está yendo al río habría que tener formas de ver o embotellar incluso puede ser una fuente termal porque hay en Francia hay agua que te cuesta hasta 100 soles ya 100 euros hay un montón de aguas de caliagua, de glacial está como 50 soles esta agua ha estado riquísima hemos estado en la playa y nos encontramos en este puentecito este puente colgante la señorita no se que está haciendo está lavando ropa o no está paseando también gran joven entonces esta elujah se jóia y así se pasen y como todas las hermanas en esta proseca está cerchiendo de la mitad global lastly se ha puesto bravo con nosotros en tu pausa en lalanga y que se pudo de laeste hacia la primera entonces tenemos que de la parte está terrible está terrible el viento no se ha puesto fuerte no y encontramos aquí unos pequeños jardines de la gente pongan la basura en su lugar por favor sean ordenados como les recomienda recordaba puesto el famoso si no no se perdió por esta no por después por este valle no por el valle del colca no por eso lo estaba bromeando por qué me están llevando alcohol y aquí está estas son habría que ver tan inca no parece esta roca no yo juraba desde lejos pero esas usinas no son usinas estas aberturas no no parecen no aquí seguramente dejaban sus momias sus muertos ya aquí está miren no esto es pre inca me parece aunque vamos a averiguar más ya no quedar mal con ustedes eso parece pre inca pero las construcciones asemejan andenes vamos a subir ya porque se ha habido el cultivo aquí estos son andenes y son andenes me parece que son andenes y si son andenes estos son andenes y estamos en chivay la provincia de la capital del valle del colca ahí están los baños termales aquí está la yu listo disfruten el vídeo gracias